No tengo importancia Juego entre Chiniquil, Beto y Chilazo Contra Chucho, Tobi, Ligera A ver señores, abran cancha, porque falta más partidos Llegaron ya Llegaron ya Después de este partido, jugará la tercia de Ignacio Brian, Chapito, para la tercia de Meri, Temo y Javier Hasta el camión ya están peñados ¿Cuál? 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 ¿Espesas la maría así? ¿Espesas la maría así, güey? Sí Ah, vas acá con esa, creo, güey ¿Puede para allá, güey? Ni pedo, mi sierrita Es que se pega y se jala para allá, 20, por lo largo ¡Cállate! 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 ¡Está calentando! ¿Ya te amarró? ¡Ya! ¿Cómo ves a tu carnal? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya todo listo señores para el partido! ¡Santa Clara Cuadrincha! 1 al 0 La primera para Cotlicha Partido a 22 tantos 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 Vuelta la bola 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 Vuelta la bola